Si revisáis el otro vídeo, os acordaréis que tuve que prolongar los bordes de salida para que el perfil no acabara en un trozo cuadrado. Lo que no me había dado cuenta cuando lo estaba haciendo es que había que abisagrar el alerón. Y entonces me encontré con que estos linces habían puesto un listón cuadrado. Entonces, un listón cuadrado ya me diréis como abisagra. Lo primero es que no sea cuadrado, que sea un triángulo. Y lo siguiente es tener bastante paciencia como para taladrar el triángulo y poder insertar unas bisagras que quedan bien, porque quedan ahí empotradas y te permiten tener la movilidad. Ya tengo la otra, la prácticamente terminada, y os voy a enseñar cómo la abisagré. Utilicé estas bisagras, que también las tenía por ahí, por el laboratorio. Hay muchos tipos de bisagras. Estas estaban muy bien, no recuerdo dónde las compré. Entonces tenía seis, que son las justas. Bueno, pues veis el alerón, que tiene las entalladuras. Bueno, esas entalladuras ya están marcadas. La idea de hacer la entalladura, porque esto, acordaos que en el vídeo anterior lo tuve que terminar con un perfil, a ver si se puede ver de cerca, que fuera triangular, si no, no articularía. Es que al hacer el agujero pasante y meter la bisagra, pues quede así. A ver, desde cerca. Quede la parte que gira metida en la entalladura. Y así te queda un mínimo de rendija. Es cuestión de tener paciencia y procurar que el agujero te salga alineado. Aunque también si te sale un poco torcido no importa, porque luego lo agrandas y como se mete epoxi para rellenar, no tiene por qué ser una precisión matemática. Voy a intentar hacer uno. No sé ni siquiera si saldré. Para que veáis la herramienta que uso. Y luego ya os enseño el resultado. Decente, si no, no se puede, este tipo de kit no se puede montar con un cúter y una línea. Bueno, pues estoy utilizando, no una dremel, un taladro que es bueno. Todo esto me lo trae un compañero. Y puesto a velocidad mínima, ¿eh? Ya lo tenéis a bisagrado. A ver si... Es que es difícil porque me pega en la mesa. A ver si os consigo acercar. Con la forma en cuña del listón tiene juego. Y con las tres bisagras queda perfectamente metido. Luego, colocarlos muy fácil. Porque fijaos que como ya lo dejé... Vamos a quitar el zoom. Os decía que fijarlos muy fácil porque ya cuesta trabajo quitar el alerón. Entra apretado. Entonces con un palillo un poquitín pelado para que sea muy fino. Nada, echas un poco de alerdid, metes y ya queda esto. Bueno, con capacidad de movimiento, la que queráis. Como voy grabando así de una forma un poco desordenada, se me olvidó que en un punto anterior os dije que os iba a explicar algunos inventos que tengo para que el entelado quede tenso. Os lo voy a explicar ahora que ya está medio hecho. Esto cada uno tiene su técnica. O sea, que yo no digo que esta sea la mejor. Veis que tengo cinta de los chinos, de esta de papel. Bueno, cuando pones un termo retráctil de calidad como este, que mengua mucho, un problema típico es, notense el intra 2 igual que el extra 2 y se me cruvó el ala. Eso también suele arreglarse dándole una pasada de plancha y poniéndole un poquitín de peso encima. Pero lo importante es arrancar con él bien estirado. Entonces, yo empiezo por el lado contrario. Empiezo siempre por la parte de abajo. Esa parte me la salté, perdonad. Entonces, en el primer paso, pongo el papel por la parte de abajo, volteo esto. Con el papel sin tensar, ya están quitados de aquí, pero voy cogiendo tiras de adhesivo de papel en este extremo, tenso aquí, tenso en el punto equivalente, tenso aquí, tenso en el punto equivalente, tenso aquí, y tenso en el punto equivalente. De manera que los dos bordes me quedan tensados por igual. Es decir, que esto antes estaba tirante con la cinta de adhesivo. Una vez que haces eso, lo que te interesa es tener una superficie adherida, lo bastante grande, como para que cuando luego retraiga, no se desplace el pegamento. Entonces, paso la plancha por aquí en primer lugar, paso la plancha por el borde en segundo lugar, todavía no hay más tensión que la de la cinta, y luego vuelvo aquí como ahora, tenso, 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 tenso. Aquí hay un problema porque la ala está cortada, pero eso lo haré cortando una diagonal y doblando. Eso ya es porque la ala tiene el galerón. Imaginaos que fuera completa, pues tensaría, 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 y entonces ya tengo, bueno, salvo aquí que toque con la plancha y esto parece irreversible, pero que va, esto va a desaparecer, pues todo esto, veis que ya está tensado. Y además con una tensión uniforme, porque haré lo mismo por el lado contrario. Empiezo a pasar plancha, costilla, 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 y me van quedando los cuadraditos arrugados entre costillas. Una vez que paso entre costillas, paso borde de ataque, borde de ataque, y luego ya en el interior de la costilla, en el interior de la costilla, y queda perfecto. Si tenéis sugerencias de cómo lo hacéis, mucho mejor y ponedmelas, porque muchas veces tenéis ideas mucho mejores que las mías y me vienen fenomenal. Antes de terminar los cuadrados blanco-rojo, nada, un minuto para enseñaros cómo pongo el vinilo, igual que lo haríamos sobre una superficie de metal en un vehículo. Ya tengo la pieza de vinilo cortada, de manera que encaja correctamente. Este spray tiene agua y un poco de jabón de los cacharros. A la hoja de vinilo hay que echarle también. El agua que sobre, no es problema ninguno. Esto os permite ahora alinearla. Y las burbujas salen conforme va saliendo el líquido. No penséis que no queda pegado, ¿eh? Queda pegado ya ahora mismo ya, aunque intentaseis despegarlo, ya costaría. Y cuanto más tiempo pasa, lógicamente, más adherido queda. En los bordes le doy con un secador de pelo, no con una pistola de calor, para ablandarlo, tensar y cortar el sobrante. Creo que no lo debería decir yo, pero está quedando chulo, ¿no? Fijaos lo grandote que es. No me imaginaba que iba a tener esta presencia tan espectacular. El kit es un desastre, pero bueno, así te diviertes construyendo. Os voy a enseñar algunos detalles y luego ya os comento lo que irá en el siguiente vídeo. Mirad, esto fue uno de los infiernos. Conseguir que eso acople ahí sin dejar ninguna rendija. Las alas de abajo, que no os las enseñé, bueno, ya veis que esto está abisagrado sin problema, pues tiene cortado el vinilo para conservar en la misma posición la decoración. La cola va a quedar muy chula. Bueno, tengo matrículas ya para el fuselaje. En la parte de arriba, en esta pieza, otro infierno fue conseguir también que ajustase recto. Veis que ahí está el soporte del motor. Eso lo tengo que reforzar. No puedo meter el motor que tengo disponible porque va a ser poco resistente. Y estamos con el problema de la incidencia de las alas. Que yo creo que ahora la vais a entender mucho mejor. Ah, bueno, el ala de abajo tiene diedro, ¿eh? No se aprecia desde aquí, pero mira, si vais aquí al extremo, veréis que no apoya en la mesa. Tiene diedro. Entonces lo más bonito, yo creo que va a ser, si consigo corregir lo del diedro, que toda esta zona tiene el arriostrado de cable de acero. Puede quedar verdaderamente chulo. Si de paso me das ingenio, para que estos linces, que hicieron una ruina ahí, conseguir meter los, en la zona del, en esta zona, conseguir meter los parabrisas, subir el panel de mandos y colocar un piloto. No quiero pensar en el entelado a dos colores del fuselaje, porque eso va a ser una auténtica locura. Y lo que os decía de la incidencia de las alas, es que en un biplano, o van las dos a cero, o las dos tienen cierta incidencia, que aquí ocurre, pero lo que no debe ocurrir, es que el ala superior tenga menos incidencia, fijaos que está apuntando hacia abajo. No se aprecia quizás muy bien, pero se ve que tiene un ángulo de incidencia negativo, porque lo que no quiere es que ocurra nunca, es que la pérdida se produzca, primero en el ala inferior, y mucho menos en la Tiger, que tiene los controles, tiene los aedrones en la inferior. Entonces el ala superior tiene que tener o el mismo ángulo de incidencia, o normalmente un grado, o dos grados más. Voy a escribirles pacientemente, a los de Hamara, con esta foto, a ver si esto me acredita como una persona moderadamente cualificada, y a ver si en el plano tuvieron en cuenta algo. Luego ya os enseñaré el método extravagante que tengo para conseguir medir las incidencias. Tuve que imprimir unas piezas en 3D y poner una pila de niveles. Y bueno, si el día que lo volamos lo estampamos, al final la diversión de construirlo, que yo creo que la tenemos que recuperar, el mundo va muy deprisa, no nos paramos a nada, al final son palitos. Si disfrutaste construyéndolo, tampoco te tiene que disgustar si lo rompiste. Todas las horas que eché aquí, cuando tenía dolores, y me distraía del dolor, pues las doy por bien empleadas. Por cierto, ya estoy de alta, afortunadamente. Ahora me veréis medio correr con una pata cíbor y nada, a lo mejor me llega hasta la siguiente intervención.